¡Ay, no me va! ¿Para qué vivir con mi amor? Quiero que venga Yo soy de mi destino y estaba avanzado Allá en mi vida, otra vida El amor es verdad Es sabido en conmigo de Que lo nuestro se robó ¡Hola! ¡Dile, hola! ¡Dile, hola! ¡Dile, hola! Y no me lo tengo más importarte